Ayuntamiento de Culiacán, siempre trabajando para dar buenos resultados. Como un esfuerzo extraordinario para mejorar los trabajos de prevención vial, así como también eficientar el servicio de recolección de basura en la zona rural, el gobierno municipal que dirige el alcalde Sergio Torres hizo entrega de 15 motopatrullas a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, al mismo tiempo que entregó cuatro camiones recolectores de basura y una pipa a la Gerencia de Obras y Servicios Públicos. Estamos entregando al día de hoy prácticamente 40 carros recolectores de basura, 29 de ellos para la zona urbana y 10 de ellos para la zona rural. Que tengan muy buen día, les pedimos obviamente que hagan el mejor uso de las herramientas de trabajo que hoy les damos, porque es un esfuerzo que hacemos y lo hacemos de todo corazón para ayudar a que este municipio sea un municipio más competitivo, un municipio con más vocación turística, un municipio que genere más inversiones, pues un mejor lugar para vivir, para todos, principalmente para sus familias. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.